...esto es importante este dato, lo compró Ramón en 1923, es decir, un año antes de conocer a Rosa y estaba totalmente a su nombre, una propiedad de él. Pero en el año 2000, dos años después de ser esposo o esposa, hace la donación del 50% de la propiedad a su entonces esposa. En la actualidad la madre gana unos 700 o 800 euros porque trabaja en un supermercado y el padre gana alrededor de 1.600 euros en una gran empresa en la cual trabaja a turnos. En el año 2005 se divorció de forma contenciosa con sentencia difícil de 2005. Ambas partes recurren a la audiencia y ambas partes no ven satisfechas sus pretensiones. Actualmente tiene custodia para la madre y domicilio conyugal para el niño de la madre. El padre debe abonar alimentos por 400 euros mensuales y una compensatoria temporal de 300 euros durante unos dos o tres años. Récimen de visitas, fines de semana alternos, sábados y domingos, o sea, desde el sábado por la mañana hasta el domingo por la tarde, y la tarde del martes y del jueves de todas las semanas. Y las vacaciones más o menos por vitales. En los últimos tiempos tienen procedimientos judiciales cruzados, ejecución de visitas, impago de la pensión de alimentos, impago de la pensión compensatoria, intento de anulación de la donación a través de un procedimiento judicial, juicios por faltas, denuncias a los monsus, etc. La mediación se inicia a principios de febrero de 2007. La madre solo desea hablar de las materias económicas que el padre sistemáticamente impute. Y el padre quiere hablar de todo, especialmente de la custodia y el domicilio conyugal. El padre se considera estafado. No acepta que a ella se le haya otorgado la custodia exclusiva y el domicilio por ser mujer. Pertenece a una asociación de padres por la custodia compartida, de la cual es activista. Se pregunta por qué, por qué, todo para ella y nada para él. La madre considera que su ex nunca estará de acuerdo en nada, porque cuando vivían juntos tampoco lo estaba. Considera más que suficiente el reino de visitas actual del padre de dos tardes por semana, más fines de semana alternos, aunque lo ideal sería que solamente fuera una tarde, porque tal y como están las cosas, se impide que el niño haga natación. El padre considera que a él nadie le ha consultado sobre natación. Y en sus tardes, en sus tardes, el niño está con él. El padre siempre tiene que estar luchando para que le tengan en cuenta. En la escuela, con los médicos, todo está montado de cara a que las madres hagan lo que quieran. El padre se ha comprado un piso donde vivir, pagan 100 euros de hipoteca y le ayuda a su familia de origen a pagarlo, en concreto su padre. Y va pagando a su escujer lo que le parece justo, que siempre es mucho menos de lo estipulado. El niño muestra síntomas en la escuela infantil y la prueba del centro les ha comentado que la situación de conflicto entre el padre y la madre genera mucha ansiedad en este niño. El padre quiere la custodia para él, pero le daría a su ex la custodia compartida y que el niño esté al 50% con el padre, con la madre y los gastos del niño extra en función de los ingresos de cada uno. Y sobre todo, que su ex le devuelva la mitad de su piso o bien acepte una antigua oferta de que se vaya con un 10% del dolor del piso. Dice que ella le presionó para que le donara la mitad del piso. La madre quiere continuar teniendo la custodia exclusiva y reducir el régimen de visitas porque en las entregas y en las recogidas se dan muchos problemas y porque el trabajo del padre es a turnos y no puede hacerse cargo del niño. Aceptaría valorar atender el piso y repartir al 50%, porque sólo en esas condiciones le sería posible acceder a un nuevo domicilio. En su opinión, el piso se puso a nombre de los dos porque los dos trabajaban. Ella estuvo aproximadamente unos tres años sin trabajar porque el embarazo del parto del niño fue difícil. Seguieron tres abortos y necesitaron recurrir a las técnicas de reproducción asistida. El padre está dispuesto a pleitear los 10 próximos años, ayudando económicamente por su familia de origen, en especial su padre, que también es un activista de la asociación que usted ha compartido para pagar abogados. Y una solución del todo o nada. Una pregunta. Dos preguntas. ¿Vos habéis reconocido el relato de Lulia? Es vuestro vecino. La segunda pregunta. ¿Qué es que vos habéis aprendido? ¿Qué habéis aprendido? ¿Venga dicho? Mi profe. ¿Vos siguen aquí? ¿De cuánto? Es que la ley que está en conflicto. ¿Qué habéis aprendido? ¿Qué habéis aprendido? ¿Qué habéis aprendido? Es un tema que ya está en conflicto. Es imposible que pueda... Si no se rompe esta inercia, no llegará nunca a ningún acuerdo ni si finalizará el concepto. ¿Otro? En la papa ha dicho que Dios. Dice que ya no ha hablado que Dios. La próxima. La próxima es un video. Yo pienso que durante la vida cambiamos frecuentemente de opinión y de valores que tenemos. Por lo tanto, esta pareja, la parte masculina, durante un tiempo confió en su pareja, le dio demasiado o no. Si el piso era suyo, no tenía por qué bajar la mitad. Si era el suyo piso. Y al cabo del tiempo, como los valores cambian, la manera de pensar cambiamos, es lo que refigiera muchos conflictos de las parejas que decidieran divorciarse. ¿Otro? A ver, el caso que ha explicado Isabel, Nuria, perdón, Nuria, es el 90% de los casos que llevan a juzgar. Por lo tanto, es una dinámica muy anual y que el conflicto va en escalada en constancia hacia arriba. Y por lo que decía al final, parece que hay un patrón aprendido del padre respecto a su padre, que también pertenece a la misma asociación, que hace que hay una forma de solucionar los problemas, hay una forma de solucionar los problemas siempre desde la perspectiva esta de ganar un perdedor. Es cierto que son los asuntos que nos vienen, los casos. ¿Cómo harías tú para que podías tener una forma de solucionar los problemas? ¿Cómo harías tú para que podías tener una forma de solucionar los problemas? ¿Cómo harías tú para que podías tener una forma de solucionar la escalada de la felicidad? ¿Cómo harías tú para que podías tener una forma de solucionar la escalada de la felicidad? Y también darles una oportunidad de que crezca. Nuria ha sido encantadora y trabaja mucho para preparar este dossier. Yo le he leo attentivemente, y le he leo muy atentamente. Y le he leo muy atentamente. Y le dice que está haciendo todo, hasta el 10. No, no, no. No, solamente así está. Gracias. Gracias. Un signo de confianza. Un signo de confianza. Un signo, sí, de lo que lo es, como que está confiando en mí. Y le he preparado cuatro reacciones personales a lo que se ha hecho. Él ha preparado como cuatro versiones, según su criterio, del relato que ya no se ha hecho. Y él ha conocido el caso, Nuria es encargo de enviarse la traducción. La primera reacción, se acerca a una noción de impartialidad. Son términos, en vez, artificiales. C'est lo que hay que hacer. Dice que su primera reflexión tiene relación con términos que a lo mejor son un poco artificiales, pero que es lo mejor que ha podido hacer. Y la primera se refiere a la imparcialidad. Nuria ha hecho una lista de problemas que se presentan. Nuria nos ha relatado una lista bastante larga de los conflictos que se presentan. Esto se puede mirar como mínimo de dos puntos. La sinistrosse. La qué? Sinistrosse. Catastrofasis. La sinistrosse. Es una palabra que se inventa, la sinistrosse. Esto nos lleva a la profundidad del problema de esta familia. De todas sus generaciones. De todas sus generaciones. Todo lo que ha relatado Nuria es absolutamente cierto, pero que ha puesto el acento en una parte del problema que es lo que solemos hacer habitualmente. Dice que si pudiera colaborar con Nuria durante más tiempo, le pediría que escribiera exactamente las mismas dos páginas, pero si pudiera colaborar con Nuria durante más tiempo, le pediría que escribiera exactamente las mismas dos páginas, pero con exactamente lo opuesto como un ejercicio personal de búsqueda, de investigación yo no sé si lo contrario es cierto probablemente en parte sí lo sea pero es un trabajo de preparación es como si cada día te vas entrenando para hacer el deporte cada día nos tenemos que entrenar para el deporte de la armonía te invita publicamente así te va gustar de decir que no a hacer el ejercicio de una pequeña página que escribas los opuestos este es el primer comentario que hace sobre el tema de la imparcialidad pero hay otra posibilidad a esta siniestrosis la siniestrosis a un sexo dice que el patastrofismo tiene sexo según vos, ¿cuál es la mujer? según usted, ¿cuál es la mujer? según usted, ¿cuál es la mujer? ¿cuál es la mujer? yo creo que lo que tú crees que es la mujer así la descripción hará por Nuria de la situación vos levanten a cre creas que serán dángats con la agressividad que sean malvi tras decisiones que hacer el refamento o escuchándoles ¿Quién es rigido? ¿Quién es el que no está de acuerdo? ¿Quién es el que se enfrenta? ¿Él, ella? No sé. ¿Quién es? lo que se describe es que por el relato es el malo de la película la catástrofe es el hombre, el problema es el hombre yo digo eso respetuosamente, no es un comentario sobre la situación prisión es una especie de avertimiento personal que me hago dice que es un aviso que se da a sí mismo el hecho de hacer esa lectura nos tiene que avisar porque es posible que ese problema tenga sexo en tu propia cabeza y entonces es un problema sobre la necesaria impartialidad por tanto eso puede ser un problema en la necesaria impartialidad que tienes que tener ¿es que alguien comparta mi opinión sobre lo que te digo? aquí si no, por favor no, por favor no, no, por favor perdón es cuestión de la representación es cuestión de la representación del mediante y del lenguaje que él usa para escribirle el problema Es cuestión... No, pero... ¿Puedo comprar? No. Perdón. Es que no. No. ¿Qué problema? Sí. Bueno, es que tengo un peor acento de castellano. Me parece que tiene que ver con las representaciones del mediador y el lenguaje que él mismo utiliza para describir el problema. Gracias por ver. Gracias. Y es muy importante esta consciencia de cómo describir el problema porque posiblemente en glida en una facilidad y es muy importante la manera como describimos el problema porque es la percepción que podemos tener y que nos hace resbalar hacia... Y la hipersensibilidad del cliente nos hace entender nuestro prejuicio. Nuestro prejuicio intrínseco, linguístico. Dice que la propia hipersensibilidad del usuario nos puede conectar con nuestros propios prejuicios. Un segundo comentario no es un comentario es una reflexión es una reflexión que me viene a la mente de las imágenes que me vienen a la mente a la lectura de este trabajo. Más que comentarios habla de reflexiones de cosas que se le ocurren que me surgen a la lectura al leer un poco el caso cosas que se le han ido un poco planteando. Puesto que esto es un caso que nos invita a reflexionar. Ella describe la familia y no la mediación. Ella describe la familia no la mediación. Dice que nosotros los profesionales nos ayudamos a hacer discusiones de campo. Hace 60 años que hablamos de sistémica. de intervención y si lo pensamos también decimos que nosotros participamos de ese sistema de intervención. Hablamos del sistema familiar y el sistema institucional y la entrevue es un sistema que llamamos entrevista. Y la entrevista es un sistema al que llamamos entrevista. Y la entrevista es un sistema que yo tengo el poder sobre Nubia. Y ahora aprovecho que tengo un poder sobre Nubia. Porque así escribir la próxima página para mí. Así que recortará en la mitad la descripción de la familia. Y entonces tendrá lugar para poder hablar de la mediación. Y el mediador. Y el mediador y el mediador y el mediador la descripción de las entrevistas que a ninguno ha realizado porque la familia no existe lo que existe son sus entrevistas la verdadera competencia que Nuria ha es de hablar de sus entrevistas y el resto es ciencia ficción o el jurista diría que es de huir el jurista diría que es de huir son humores no, no, otro termo jurídico son de huir, son cosas que no tienen fundamento y entonces mi invitación es de presentar la situación con el yo por tanto su reto es presentar esta situación desde la primera persona del yo por ejemplo, he invitado a esta pareja que vivan con otros y muestro como hice las preguntas naturalmente con la presentación de la video no necesitan describir la mediación así que vais observando este sistema de mediación y habéis visto cuatro personas, no tres y cuando yo hablo de cómo hago la pregunta este ha hablado de mí y entonces hay un degré de facilidad de hablar de la familia sin implicarnos y es un error muy profundo porque de lo que pasa en la entrevista yo soy responsable y decir que la mediación es fácil o difícil es un comentario sobre mi trabajo por tanto decir que la mediación es fácil o difícil es hacer un comentario sobre mi propio trabajo y entonces cómo describir una situación en la que hay cuatro personas así que cómo describimos una situación en la que hay cuatro personas mi tercera reflexión es que yo he visto con placer muchas referencias en los aspectos financieros dice que su tercera reflexión se basa en la lectura que ha hecho así como con mucho gusto de todos los aspectos económicos y ahí veo la maturidad del mediador que está aquí ahí ve la bandera del mediador que está ahí sentado de asistencia 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 el dinero que pone el dinero exactamente al mismo nivel que el resto de problemas. La cuarta reflexión se parece mucho a la primera en la que hablaba de catastrófico. Se habla de lo que la gente no logró conseguir. Y seguramente en el resto de entrevistas que ha tenido habrá suficiente material como para hablar de todo lo que sí han hecho. Este es su objeto de estudio. Menos que eso no sería adecuado. Se tiene que tomar uno el tiempo de mirarse a sí mismo interactuando. Y además a la institución a la que yo pertenece. Y a nivel del sistema familiar también podríamos añadir el resto de la familia extensa de las tres generaciones. J'aimerais vraiment vous encourager quand vous parlez entre vous spontanément o de manière très structurée. De trouver les mots que vous incluent. A encontrar aquellas palabras que os incluyen. Y a través de los compañeros que os están escuchando. Y a través de los compañeros que os están escuchando. Y a través de los compañeros. Y a través de los compañeros. Que creéis muchas dificultades para encontrar las cualidades, las aptitudes de estas personas. Para ayudarle. Así que si te presentes un caso. Yo te ayude, y me ayude. En reducindiendo la parte de los problemas. Y en identificando las competencias reales observadas en un producto. Por tanto, lo que es esencial es hacernos un favor a todos y ponernos a hablar, reduciendo lo que es la cantidad de problemas y tratando de hacer más hincapié en las aptitudes, las competencias y las posibilidades que tienen estas personas. ¿Cómo podemos hacer un gelograma de un entorno? ¿Vos conocéis el gelograma de una familia? Porque hemos visto antes, mamá, papá, mignón. ¿Cómo podemos hacer un gelograma de una familia? Todos sabemos el gelograma de una familia. Por ejemplo, Si yo tuviera que hacer un gelograma habitual... Si tuviera que hacer un gelograma habitual... Ahora está construido con nosotros. Eso no está preparado. Desaparece el profesional. Desaparece el profesional. L'hom... Moi, je le mets toujours a gauche. Él siempre lo pone la izquierda, el hombre. La femme, je le mets ici. La mujer, la mujer. La femme, toujours plus bas. El niño, siempre por debajo. ¿Cómo puede ser de poder? Si yo le meto un mediador... Si yo le meto un mediador... ¿Dónde lo pone? Ent lain el siguiente. No, no, no. Teれる la santé, la técnica... Esta es la técnica. No. 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 La técnica, el problema. Bravo, bravo. Tu, 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 tu. Muy bien. Perfecto. ¿Te gusta? Me gustaría que tú nos tuvieras más abajo, más aquí. No aquí arriba, sino la sensación está redondo. Comprende. Comprende. ¿Dónde hay medio? Pasado. ¿Encora? ¿Qué más? ¿Qué más? Ok. Ok, un momento. ¿Abogados? No. ¿Abogados? ¿Dónde? 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 Oh, 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 oh. ¿Abogados? ¿Cómo? ¿Gracias? ¿No? ¿Abogados? ¿Quién sabe? ¿Ahora? ¿En qué? ¿Es abogados aquí? ¿Sí? ¡Aquí! 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 ¡Psychólogo! ¿Dónde? ¡Tres! ¿Dónde? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí! 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 ¡Escola! ¿Dónde está? ¡Al otro lado! ¡Aquí! ¿Otros? ¿Quién es el niño? ¡Los niños! ¡Los niños! ¡Las familias de origen! ¡Ah! ¡Las familias de origen! ¡Pantan! ¡Los niños! ¡Pantan! ¡No kesно! ¿Tiene esteистa? ¡Plantes! ¡Aquí! ¿Dónde? ¿Dónde? Arriba ¿Aquí? ¿Otro? Pobre mía ¿Esa acá? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Vale? ¿Por qué? Ok, gracias Pobre mía La confusión es completa La confusión es total, ¿no? Pero yo soy mediador Y la pareja es in mediación Yo soy consciente de todo Yo soy consciente de todo Y yo me concentro ¿Por qué? ¿Tienes un enfant participa a un proyecto? ¿L'enfant participa a la migración? ¿El niño participa a la creción? No, 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 no Si, pero si Sí, porque es posible, pero no se puede cambiar el contexto, para cambiar el contexto. El primer compañero del mediador es el niño, porque los padres tienen su hijo. Entonces, he comentado sobre el sistema de la mediación. El sistema familiar es complejo, pero podemos reducirlo a la presencia de mamá y papá. El sistema institucional, que comprende las escuelas, las tribunales, está ahí, está presente. Pero tampoco puedo olvidar el sistema profesional en ningún caso. Por ejemplo, porque es tu primera pertenencia, tu pertenencia está. Muriel, tú has dicho, mi hijo ha solo 3 años. Entonces, tú hablas de ti. Como profesional, como concepto de trabajo. Y, por lo tanto, ahí encontramos al mediador en el seno de un contexto profesional, con valores profesionales y, tal vez, con reglas deontología. Un otro nombre de sus propias limitaciones. También, por asintes de sus propias limitaciones. Todo como yo digo, no podemos concentrarnos exclusivamente en las limitaciones de la familia. Tampoco nos tenemos que limitar nuestro propio trabajo. Y, por tanto, a la pregunta de la mujer a solo 3 años, Yo contesto, y con 3 años, ¿en qué es útil lo mismo? ¿Para qué nos sirve? Es la única pregunta que me interesa. Si las entrevistas de mediación avanzan con satisfacción, pues, no hay problema. Si las entrevistas de mediación avanzan con satisfacción, pues, no hay problema. Si yo comienzo a tener miedo de que la gente se avise, y, por lo tanto, no hay problema. Si tenemos miedo de que todo eso se vaya hundiendo y que se cronifique, entonces lo podemos hacer aún más de acuerdo. ¿Para ser más difícil? ¿Por qué no lanzar oportunidades que terminan al alcance de su mano? ¿Por qué no lanzar oportunidades que terminan al alcance de su mano? Ok. ¿Una reflexión de tu parte mía a todo lo que he dicho desde un momento? ¿Quieres hacer algún comentario a lo que ha dicho en estos últimos días? Sí. El tema de la participación de los niños en su navegación siempre lo tengo en cuenta y seguiría el modelo del día que puedan venir a una sesión a conocer a la mediadora y a ver a sus padres cómo se... Some significa un orden. No. Enruirly Próbitamente ... de utilizar el modo modelo. torchalador. Hay dificultades, es mucha dificultad, para que los niños puedan venir a las mediaciones intradiciales, Porque la situación entre padre y madre es muy tensa. En concreto, en este caso, bajo mi punto de vista, la situación sería muy complicada. No sé, ahí podría pasar que se tratan al niño. Entiendo que no se están dando las condiciones y yo no quisiera que la situación empeorara. Por otro lado, hay un problema cuando se traen los niños al edificio de los juzgados. Y es que se puede confundir con que van a declarar al juez o que van a ser explorados por un psicólogo. Entonces hay que tener mucho cuidado en el donde yo estoy trabajando, cómo se invita a los niños a venir, y si la mediadora sabe, yo sé, al mío y al mío sabe lo que está haciendo en ese momento y sobre todo no van a empeorar las situaciones. No está queriendo hacer ningún tipo de propaganda con relación a la presencia de los niños y se pide desculpas si eso es lo que ha parecido. En general, introducir un elemento diferente cuando la situación está tan enfrascada, tan hundida que puede modificar cosas. Cuando el mediador, por su sensibilidad, descubre que las dificultades son las que dominan, antes de que esto se separe, que no puede tener continuidad, es decir, que entre en un impasse, en una situación de impasse, cuando eso ya nos lo estamos oyendo, ¿cuál sería un poco el truco, cuál sería la posibilidad para dinamizar esta situación? Actualmente, ¿cuál sería la posibilidad en esta situación, para dinamizar y remetre el grupo en un camino de construcción? ¿Qué harías también pasar las cosas para devolver esta pareja en un camino constructivo? Lo que estoy haciendo actualmente es intentar encontrar día y hora para que vengan a hacer la cuarta sesión y no se ponen de acuerdo. Porque siempre se han llevado a cabo las mediaciones en horario de tarde, cosas que a mí no me va a decir más a lo bien, pero ahora el padre quiere que la cuarta sesión se haga en horario de la madre, que sea la madre la que pase el turno de trabajo. Y estamos ahí negociando por teléfono, hablando bastante por teléfono, y creo que en estos momentos ambas partes cuando les llamo para encontrar me dicen Nuria, Nuria, me da la sensación de que igualmente cuando estas tres personas de tu familia, que te has presentado, te miraban, como que estas dos personas, Ramón y Rosa, me están mirando. Tienen una expectativa conjunta acerca de que... Ya no soy la mediadora de la vida. ¿Estás feliz en que tú dices eso? ¿Estás feliz en que tú dices eso? ¿Estás decidiendo eso? ¿Estás decidiendo eso? Desde luego, desde luego. Antes de luego. ¡Nos eneleramos! ¡Nos en Groupira, nos pones a los desistantes! ¡Nos en Groupira, nos hemos desistido! ¡Nos en Groupira! ¡Nos en Groupira! ¡Nos en Groupira, nos has predicado! su forma de dificultad marca un buen sucede ella ha explicado bajo un relato de dificultades una prueba de éxito ellos te miran así que tú escucha, tú eres la mediadora tú te has puesto entre ellos entre él y ella sigamos cuando ellos te miran, tú qué quieres decir les quieres decir que también te necesitan no, que necesitan hablar entre ellos alguna vez necesitan no, que necesitan hablar entre ellos tú ves una paréntesis antes hablé de la descripción sin el mediador dice que habló hace un momento de una descripción en la que está ausente el mediador seguimos con la discusión sobre los sistemas de mediación y veis esta recerca lenta y gradual para crear un mediador y ahí estamos en esta búsqueda lenta y gradual que encontraba de crear un mediador como un actor importantísimo para esta familia ahora yo soy la yo soy importante yo estoy aquí por tanto yo soy importante cuando esto comienza a animar se convierte peque, peque, peque cuando las cosas se pueden hacer entonces te haces pequeñito, pequeñito, pequeñito veux-tu inventar tú has le droit porque tú no tienes la situación de te inventar que el couple pase de droit positivo quieres inventarte algo que tú solo puedes saber porque nosotros no conocemos la situación que tú creas que la pareja piensa positivo de ti normalmente me lia y me dice que tengo mucha paciencia y que estoy haciendo un buen trabajo lástima creo que no vamos a llegar a ningún acuerdo pero estamos continuos y la familia te respeta y te metes te da de calidad la familia la respeta y le otorga calidad ok por ejemplo cuando le dicen que eres paciente por ejemplo cuando le dicen que eres paciente por ejemplo cuando le dicen que eres paciente ¿de qué están hablando exactamente? pues me da la sensación cuando ellos explican todos sus problemas pues yo los encuentro naturales y no puedo mala cara ni les digo que tienen que hacer algo distinto sino que los acepten tal como son y se sienten acreditados y no juzgados y se sienten recogidos y no juzgados ahora nuestra tarea es organizar el próximo encuentro cuando organizaste dos entrevistas anteriores ¿cómo lo conseguiste? pues pues eh se 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 hizo una sesión informativa en un lugar con el señor el señor el padre dijo que que sí la madre vino a juzgar una informativa la firma separada y dijo que bueno c'est facile ahora ahora para que eso tenga éxito que podrías hacer para conseguirlo que venga que podrías hacer la 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 algo distinto lo que me gusta es el coraje de los niños tu despacho es un laboratorio un poco de fantasía un poco de fantasía a teléfono un micrófono padre 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 ¿cómo se cambia? ¿cómo se cambia? ¿cómo se cambia? ¿cómo se cambia? ok, por favor, ¿cómo se cambia? ¿cómo se cambia? ¿tú la posibilidad de hacer una conferencia? ¿est-ce que tú has la posibilidad? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿crees que? ¿crees que? ¿quién es la conferencia? ¿por teléfono? ¿por teléfono? ¿o solo por teléfono? ¿no? ok ¿quién quiere ser el primer? ¿el padre o la madre? ¿quién? ¿quién es el más permiable? ¿cuál es el pastor de la madre? ¿cuál es el padre o la madre? la madre era ok, donna el micrófono a la madre habla con habla con la amiga la madre la madre, tú sé la madre sí, sí, es gracias habla con la amiga hola, soy Lucia me llamaba para ver cuando podemos encontrar a Llega para la próxima sesión ¿qué le parece? bueno, pues yo soy muy, digamos que sí, tengo posibilidades poco de insistencia bueno ya sabes que yo haría lo que fuera para venir, pero ya sabes el problema que planteara que no bueno, que no es cooperativo, que no quiere cooperar y el primero lo que hace es que impedir que encontremos un día para bueno, para hacer esta sesión mejor que hables con él que te dice bueno yo lo he intentado todo bien, yo he hablado con él también y quizás bueno, te habrá dicho que la culpa es guía como siempre planteaba la posibilidad que en lugar de hacer las sesiones de mediación por la tarde como se había dicho hasta ahora los viernes a las cuatro de la tarde de hacerla cualquier día de la semana que duele a diez de la mañana que duele a diez de la mañana bueno, pero quien va a llevar Manuel al colegio el niño lo llevaba buena tiene tres a la entrevista crea un problema transforme una oportunidad de siete a tres es que tú sabes que yo estoy trabajando a las siete ¿te acuerdas? si tú trabajas por la mañana y Raúl comentaba la posibilidad de que si todas las sesiones se han hecho por la tarde ¿qué te gustaría que pasara en el momento del encuentro? si, si, si si, si, si la pregunta me llevará mal ¿qué te gustaría obtener de ese partido? bueno, pues a mí me gustaría que pudiéramos hablar de todo lo que hemos planteado y que de hecho muy bien es urgente ok magnífico o inmediatamente cualquier posibilidad ¿cuánto posibilidad? tú la rechaufas por mi parte muchas tú la rechaufas con la urgencia y la importancia de esos besoines tú la tienes que como calentar ¿no? sí y con eso darle una oportunidad de si no on est enfragé d'un esfuerzo de ta vida si no ahí estamos en arenas novenistas si no nos movemos gracias maintenant vamos a parler au Père qui es encore beaucoup plus resistente y tú vas a faire tout ce que tú fais y tú incluis la projección au sujet de l'entrevue ahora hablamos con un Padre que es mucho más resistente pero que también hacemos una projección con lo que ha sucedido antes ¿no? bueno pero ahora ya puedo hacer otra cosa hola Ramón soy Nuria la medalla de resultados muy buenas pues mira que se trata de encontrar el día y hora en la cuarta sesión y bueno se trata de que podamos poner en común el resultado de las sesiones individuales ¿cuántos podías? ¿te parece bien? un viernes para tardes yo le estoy proponiendo utilizar siempre el yo implicándose nosotros si no el éxito de la primera conversación el éxito de la primera conversación reside en el yo te propongo yo te atiendo yo yo para construir y sigamos construyendo poco a poco Ramón yo vine a hablar a Rosa esta es Nuria y Nuria te dice Ramón acabo de ver conmigo que te diriges a Ramón que te diriges a Ramón ¿cómo vas? vamos a ver con el señor y tu día que te hemos centrado ¿cómo vas? mira se trata de que no tenemos día y hora para la presentación ya te he dicho que estoy alto de ir siempre en horas de la tarde y no vamos bien yo te propongo que nos encontremos sin dejar pasar en los dos días y podamos poner en común el resultado de las sesiones informativas y por tanto pues valía la pena que nos encontremos a esta sesión hospitalizada en la calle por lo que sé si bueno pero siempre me da la sensación de que soy siempre yo que estoy cediendo y tampoco me gusta la próxima rencontre Ramón vous avez a los problemas je pense que j'ai été insensible a vos besos mira Ramón creo que he sido insensible de otras necesidades tienes totalmente razón ahora que lo dices pero hoy cuenta que por lo menos lo que ya se me da la hora lo que si te puedo garantizar es que durante la entrevista ese tema será el primero que se trata como un hombre ya había piensado por tanto esta vez podrás venir, es para la tarde y la tarde. J'ai fait, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait deux choses, j'ai fait trois choses de ce type de recommandation. Se projeter a demain le succès. Projeter un éxito. Parler de l'entretien, c'est-à-dire du petit succès avec madame. Parce qu'il a besoin d'être informé. C'est un couple séparé et c'est moi qui ai l'information. Et avec le père j'ai fait deux choses, j'ai reconnu son besoin. Son besoin de reconnaissance. Ma parole compte. J'ai assumé la responsabilité par la mère, c'est ma faute. Je redirige la frustration et j'absorbe la frustration personnelle. Et le problème de l'opportunité, c'est-à-dire, si tu vis, je te mets en la règle. Le problème se fait opportunité. Et doncs, si tu vienes, je te promets que ça se va à trotter. Si. Alô. 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 Alool. Alô. en las contradicciones y en sus limitaciones, ¿no? Pero tiene una posición, yo solo puedo hacer las entrevistas de esta manera. Por la mañana, por la tarde, en función de los horarios que le permiten también. Y espero que en la próxima reunión, en la próxima sesión, esto se pueda resolver cara a cara. Pero, el concepto no es que el señor o la señora hacen una resistencia o son abusivos. O hay un juego de poder. No, es que, disons que hay un besoin. El concepto es que tienen necesidades. Y por tanto, lo que hacemos es legitimarlo eso. Yo tengo necesidades como mediador que son legítimos. Por la noche, me tengo que volver a casa. O por la mañana, yo no trabajo. Yo trabajo cuatro días. Cuando la gente dice, el lunes próximo. Es una buena idea, pero no sé. Yo les digo, es una era fantástica, pero yo no estoy aquí. Y por tanto, también les pongo los límites, las comunicaciones. Gracias. 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 ¿Puedes preguntar para terminar? No entiendo, porque es 8 horas. 110 minutos. Ok. No entiendo. ¿Tú estás contando de lo que se ha dicho esta tarde? Tú ya contestaste bien, me dice porque ibas a tratar de sorprender antes de escribir. Y eso ya es un amor. ¿Puedes preguntar? Eso me dice mucho de las oportunidades que tú puedes brindar. ¿Qué le lleva a telefonar si no contestas a otra pregunta? ¿Cuál es la intervención que tú crees que es la más bonita que yo tengo? La que tú crees me centrar en los análisis de la vida. Con la voz y con la voz. Yo voy a saber las palabras, los gestos. ¿Quieres saber las palabras, los gestos? Me díselo despacio, por favor. ¿Qué piensas? Por favor, un inventario corto. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? No, no, no. Perdón. En una entrevista conjunta, preparé el té y le solicite a los dos. Él aceptó y ella no. Ella dijo que tomaba Coca-Cola. Entonces, no ha habido oportunidad de hacer la próxima sesión conjunta, cuarta, y poder servir té y Coca-Cola en la mesa. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Creo que estábamos en una situación, la mesa, que era una mesa... Sí, se parecía a encontrarnos en un café, o sea, había una sensación de cercanía. Y la única cosa que ahora pienso, si yo debería de haberme sentido más segura de mí misma en el momento, y haberme ido abajo, haber dejado solos y haber ido a buscar la Coca-Cola en ese momento. Eso es confiar en ellos. Sí, porque la historia de esa familia pesa mucho. Y es muy difícil creer en eso. La última pregunta, un comentario. Y, en una escala del 1 al 10, la historia de la Coca-Cola, ¿qué nominación es? ¿De cuando la vaya a buscar la Coca-Cola? No, ahora y después. La idea de la Coca-Cola. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Diz. Sí. ¿Ole, Diz? ¿Era, Diz? Si ellos vienen, van a tener té con la Coca-Cola. Sí. Yo solo quería agradecer el esfuerzo que ha hecho Nuria, y también Aldo, por presentarnos este caso. Por haberlo trabajado de forma conjunta, y sobre todo por el hecho de que Nuria quizás en estas ocasiones se encuentra sola. Y hay situaciones en las que el hecho de no trabajar en un equipo donde se puede compartir es muy complicado. Si esto se comparte, se comenta, pues quizás uno u otro aporta estas ideas novedosas o diferentes de la forma que trabaja algo. Y muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Y, justo antes de terminar, con tu comentario sobre el esfuerzo de Nuria está más que merecido. Pero no es cierto que es solo. Ahí te equivocas. Yo m'autorizo a decir que tú haces errores. Y se autoriza a decir que te equivocas y a ti te lo conoces. Muy bien. Porque no estás solo. Si tú quieres tener una consulta en Barcelona, es fácil. Es fácil. A Montreal, ¿o sí? En Montreal, no. Prends el teléfono. Coge ese teléfono. Pero en Barcelona, es posible. Y aquí es posible en Barcelona. Y hay otra cosa. Porque el mejor consejo, es la familia. Otra cosa, el mejor consejo, es la familia. Una de las posibilidades, es no llevar a un niño. Pero ¿cuál es otra posibilidad que hay? De hablarles de tu problema. Chére Ramón, chére Rosa, j'ai un problema. Querida Ramón, chére Rosa, tengo un problema. Je suis toute seule. Estoy sola. Je n'ai pas d'équipe. No tengo equipo. Bien, no tengo equipo. No tengo tiempo. ¿Y vos, 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 les, vos, 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 vos... Es esta reflexión personal que tiene para verlo desde más arriba, ¿no? Y hay palabras profesionales que sí se pueden decir. En este momento de nuestra mediación, yo estoy un poco preocupado. No, no, no. Tiene dudas. Le gustaría explorar con nosotros posibilidades. No saben muy bien qué hacer entre las dos o tres hipóteses que tienen. Lo que hace con más frecuencia es decirles esta mañana mientras me ducharon me acordé de nosotros. O me desperté con ustedes en mi cabeza. Me amené a un autobús y pensé a vos. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Cuando habíamos hablado por el teléfono, yo sentí tu frustración. Es muy desagradable. Me pregunté, ¿qué puedo hacer? Y hay muchas posibilidades para ti de volver. ¿Vos remarcáis que él ha hecho una entrevista conjunta y una entrevista separada? El inventario de las habitudes profesionales es limitada. La entrevista individual, de pareja y con la familia. A no ser que te vuelvas totalmente loca. Y empieza a hablar con los abuelos o con los dos abogados. Y eso sí que se sale de los costumbres de la familia. ¿Qué valiente? Él está dispuesto a hacer lo que sea para quedarse con el cliente. Porque lo importante es la próxima entrevista. ¿Y alguien solo se quita a aclararse la nuestra análisis? ¿Será que él? De lo que hemos analizado, ¿qué es lo que más te ha interesado? Justamente lo que le ha dicho a Ramón, que percibía su frustración y que eso era lo próximo que se iba a quedar. Por lo tanto, damos espacio a lo que él estaba haciendo. Creo que vamos a terminar con el mejor tema. Es decir, acceder la frustración de la gente. No como un signo de colores, agresividad y otros, sino como un signo de un besoin frustrante. Acabamos con un tema que para mí es esencial, que es acoger la frustración. No en términos de vida ni de colores, sino en términos de aprovecharla para dar una oportunidad de cambio. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Bé, solamente agradecer a Ana, a Lúria, a todos vosotros, por estar aquí que ha fet posible esta jornada. Y os fará que podáis repetir muchas veces. Os tengáis en cuenta de las palabras del secretariado general, por que podáis tirar en el mano con la mediación en más caras. Gracias. 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 Gracias.